El próximo lunes 18 de octubre, las escuelas de organización completa de la zona 078 regresarán a las aulas, informó en entrevista Víctor Manuel Navarrete Ureña, supervisor escolar de dicha zona. Referenció que cinco escuelas del nivel de multigrado ubicadas en la parte rural ya están en clases. Sin embargo, las escuelas de organización completa en este momento están llevando a cabo junto al personal docente y directivos reuniones con los padres de familia para detallar cada uno de los puntos y hacer un regreso a clases garantizando las medidas sanitarias para evitar contagios por COVID-19. Refirió que afortunadamente los padres de familia tienen un sentido específico de apoyo, sobre todo porque son ellos los que están ayudando para que los estudiantes regresen a las aulas. Asimismo, reconoció que desafortunadamente las autoridades educativas, el material que están entregando prácticamente es nada a comparación con la inversión que tienen que hacer los padres de familia. El día de ayer y hoy, los maestros directores de las escuelas le dieron indicaciones a los maestros fuente de grupo que hicieran reuniones para la toma de acuerdos, para los consensos con los padres de familia de sus grupos y poder organizar para que el protocolo del plan de regreso a clases seguro se cumpla al máximo tomando en cuenta las necesidades que se tienen en cada uno de los salones de clase en las diferentes escuelas. Sabemos que el protocolo implica la toma de acuerdos con los comités tanto de salubridad como de participación social y asociación de padres de familia, efectivamente. Sin embargo, se tomarán en cuenta para poder organizar de manera paulatina los regresos a clases en cada uno de los salones de clases. Entonces, es importante la toma de acuerdos porque falta el gel, falta el cubrebocas, falta el aseo, falta la vigilancia, falta que el niño llegue a la escuela con alimentos en el estómago, que traiga su bolito de agua, que traiga todo lo necesario y que no se anden intercambiando con los demás artículos y con los compañeros de su mismo salón de clases. Esa es la responsabilidad compartida que tenemos con los padres de familia y se tendrán que hacer acuerdos por escrito para que esto, el padre de familia se comprometa también a ayudarnos a que esta nueva forma de trabajar pues sea de manera ordenada, pero sea con calidad y también sea con mucha responsabilidad. Sabemos entre manos que en nuestra área de influencia, sí hay contagios, muchos contagios en diferentes comunidades, pero tenemos la fortuna que ahorita ya los decesos ya disminuyeron en gran cantidad, en gran parte. Luego, entonces, sí ya hay condiciones para que podamos decir que el próximo lunes 18, al menos las escuelas de nuestra zona escolar 078, que es una primaria, habremos de iniciar por lo menos tres días a la semana trabajando horarios donde sea el acuerdo entre padres de familia, maestros, dirección de la escuela. Ese es el compromiso para que la sociedad tenga el conocimiento de que hay condiciones, pero con responsabilidades compartidas. Navarrete Ureña sostuvo que es importante que estas medidas sanitarias, primero, inicien en cada uno de los hogares de los estudiantes. De eso va a depender que el regreso sea gradual hasta llegar a un 100%. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.